Y ahora si es verdad que la cosa se puso más pero que más sabrosa Porque vengo a palo con ella Me fui para una fiesta, me paro con mi botella Me fui para una fiesta, me paro con mi botella Y cuando llegue al party eso fue A palo con ella, palo, a palo con ella, palo A palo con ella, palo, a palo con ella, palo con ella Todo el mundo en ese party miraba la botella Y un borracho la agarró y eso fue A palo con ella, a palo, a palo con ella, a palo A palo con ella, a palo, a palo con ella, a palo con ella ¡Ay, party! ¡Apúntate! Me fui donde las mujeres, pa' que el trago me rindiera Me fui donde las mujeres, pa' que el trago me rindiera Y también me la quitaron y eso fue A palo con ella, a palo, a palo con ella, a palo A palo con ella, a palo, a palo con ella, a palo con ella A palo con ella, a palo con ella, a palo con ella A palo con ella, a palo con ella El mejor que salió fue el disco ¿A qué no adivina por qué? Porque vio dos botellas Toma, toma Y ahora el carito nuevo dice Canta, pero para que lo aprenda A palo con ella, 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 a palo con ella Tú sabes cómo es que sigo A palo A palo A palo A palo con ella Pero que toma, toma Otra vez Rayos y centella, esto está gozoso A palos con ella, con lo sabroso Rayos y centella, esto está gozoso A palos con ella, con lo sabroso Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Por eso mi trago, a dármelo voy Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Y si estoy borracho, a guiar yo no voy Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Por eso mi trago, a dármelo voy Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Y si estoy borracho, a guiar yo no voy Sabroso yo vengo 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 Sabroso yo vengo